El Gran Premio de Europa de Fórmula 1 vuelve a Valencia los días 24, 25 y 26 de junio, como un evento ya consolidado tanto a nivel de éxito deportivo como en su prevención y planificación. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asistido a la reunión de coordinación y actualización del dispositivo de seguridad y emergencias para la Fórmula 1. En ella ha destacado que el Consej participará con tres helicópteros y 150 agentes de la Policía de la Generalitat. En base a una buena coordinación y colaboración, el nuestro objetivo es no ser noticia, porque no hay ningún incidente, que no hay ningún tipo de cuestión que pueda empañar el éxito deportivo y que pueda empañar que todos los aficionados al mundo del motor y a la Fórmula 1 puedan disfrutar y que una vez más Valencia y la comunidad valenciana donen esa imagen de hacer bien las cosas, de organizar bien las cosas y de que así son capaces de organizar cualquier tipo de bien. A este dispositivo preventivo se complementa con 260 bomberos municipales, buceadores, personal sanitario, 450 voluntarios de protección civil, más de 1.300 agentes de la Policía Local y más de 800 voluntarios de Balmort. Más de 3.000 efectivos en total a los que hay que sumar el dispositivo previsto por la delegación del Gobierno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, la Consellería de Sanidad apoyará el dispositivo y el servicio 112 de la comunidad valenciana incrementando su personal en un 5,5% y atenderá las llamadas en 15 idiomas.